Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía, que solo es la luna, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no llega. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días. Síguelo, síguelo. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Gracias.